¡Suscríbete! Con lo que hiciste, no te cuentes, ya llevaba varios días estudiando en la Academia de Naranja. ¡Ah, joder! Que comienzan una nueva aventura. Ah, vale. Bueno, entonces lo de las clases creo que ya... No sé si podremos ir. ¡Ojo! Estimados alumnos, es un placer para mí anunciar que hoy da comienzo el proyecto extracurricular. Bueno, la explicación tendrá lugar en el área recreativa. El alumnado debe dirigirse a ella sin devorar. ¿Vale? ¡Hostia, mira! Eso es un horario, ¿eh? Lo que había en la pared. ¡Pero bueno! ¡Por fin! ¡Qué ganas tenía! ¿Qué pasa, vencía? ¿Cómo estamos? El proyecto extracurricular es una pasada. Venga, vamos a la área recreativa. ¿Vale? Mira, aquí hay... Típico horario, ¿eh? Típico horario. Esto aquí no sé qué será. Pero al lado es el típico horario, hay por ahí libros, polis... ¡Vámonos, anda! Al área recreativa. ¿Vale? ¡Ojo! Vale, este es el discurso de los trailers, ¿no? El discurso de la búsqueda del tesoro. Gracias a todos por venir. Os voy a explicar en qué va a consistir el proyecto extracurricular que debéis realizar. El tema será la búsqueda del tesoro. Quiero que recorráis la región en búsqueda de vuestro propio tesoro. ¿Eso que son profesores? Hasta ahora estudiando en la academia habéis adquirido todo tipo de conocimientos, ¿verdad? Yo ninguno, ¿eh? Pues bien, ha llegado la hora de que salgáis al mundo exterior y ampliéis vuestros horizontes. Valde es una región rebosante de naturaleza y cultura. Constituye el hogar de diversos Pokémon. No hablo de toda la gente que habita en ella. ¿Hasta dónde llegaréis? ¿Cuánta gente conoceréis? ¿Qué experiencias viviréis? Quiero que cada uno de vosotros os llevéis aventura a vuestros Pokémon. Caminéis junto a ellos. Aprendáis con ellos. Y cómo estos sentimientos se unan a los suyos. Ese es el tesoro que quiero que encontréis y traigáis de vuelta. Vale. El objetivo es que este proyecto... No, 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 no. Estaré guardando ansioso vuestro regreso. Así que en marcha y buen viaje. Vamos, vamos, vamos. Dios, tremendo Jariyama allí. Vale, venga. Ya me vais a dejar libertad, por favor. Por favor. Ojo. El Ciclizar, ¿eh? Buah. A saber los experimentos del Ciclizar, ¿eh? A saber los experimentos que han hecho con el Ciclizar para que apareciese el Correidón y el Miraidón. A explorar, os he dicho. Vamos, Ciclizar. Y con cuidado, recordad que el acceso al foso de Paldea está terminantemente prohibido. O sea, ¿qué habrá ahí, tío? En el foso de Paldea. Buah, ahí va a ser el final del juego. Yo creo que sí, ¿no? Sí, no tiene pinta. Venga, José Ángel. Vale, ya está. Me dejo en libertad. Gracias. Necesito un cuaderno. Muy bien. Vale, Mencía. Explícame cómo sacó el Correidón para montarlo. Porque me da bien que eso ya me lo vais a tener que explicar, ¿no? Ya va siendo hora. ¿Qué pasa, Mencía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué horas tenía que empezase de una vez la búsqueda del tesoro? ¿El tesoro hay que dibujar? No, joder. No, no voy a preguntar eso. Voy a parecer gilipollas. ¿En qué consiste? Buena pregunta. Vente, cuento más por el camino. ¿Qué pasa? Es el evento estrella de la academia y aunque se llame así, no hay que tomárselo al pie de la letra. Vamos, que no es que necesariamente exista un tesoro físico. Se trata más bien de recorrer el pal de a tu aire y vivir todo tipo de experiencias y aventuras. Puedes afrontar el reto de los gimnasios o dedicarte a ayudar a quien lo necesite. O puede que sí encuentres un tesoro real. Vete todo a saber. La idea es aprender todo lo que no nos enseñan en la academia. Y encima tendremos mil oportunidades de echar combates contra multitud de gente. Será genial. Más te vale combatir contra mí si nos vemos por ahí durante la búsqueda del tesoro, ¿eh? Yes. Pues cierto, en la aplicación mapa puedes marcar los lugares a los que quieres ir. ¿Qué tal si marcas cuando has tirado las ubicaciones de los gimnasios que te registré otra vez? Oye, venciera de trampanín y favoritismos. Menuda delgada estás a echar. ¡Ah, Damián! Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que trampa? ¿Es que dices? Yo solo he dado una recomendación. Ya decidiré el mismo que hacer. O sea que no tiene tiempo de andarse con esas historias de campeones. Lo que en realidad quiere es venir conmigo a buscar a los focón dominantes y hacerse con un montón de especias. ¿A que sí? Venga, acompáñame en Damián y sus mordas para buscar las especias ocultas. ¿Pero de qué vas? ¿No le metas esas cosas a la cabeza? Oye, que yo solo lo he invitado. Ya deciré el mismo que hacer, ¿no? ¡Ja! Lo devuelto. Bueno, y ahora me va a llamar también la otra. Oye, José Ángel, ¿qué te están llamando? Ahora también la que me hackea un móvil, ¿no? Sí. Oye, ¿vamos a hablar con esa mujer aquí también, en medio delante de estos dos? Sí, parece que sí. Eh, José Ángel, soy que es Siopea. Es una operación esta tarde de la que te había hablado, ¿te acuerdas? El Team Star se compró de cinco escuadrones, cada uno con una base. Me gustaría que fuese de cada una de ellas para derrotar al jefe de cada escuadrón. Seguramente lo recluta si no me vas a intentar pararte los pies, pero yo estaré apoyándote desde la distancia, ¿vale? Te aviso de que los jefes no son todos expertos en el tipo de Pokémon que da nombre a su grupo. Pero siendo tú, no creo que te suponga ningún problema. Voy a notar que tenemos cuáles ubicaciones de la base, ¿vale? Vale, es decir, son... Eh, vale. Entiendo que no coincide con ningún tipo de líderes de gimnasio. Entiendo. ¿Tengo marcado las ubicaciones? Vale, tenemos el grupo fuego, que es el único que se había visto hasta ahora. Y tenemos también veneno, lucha, hada y siniestro. Vale. La vía Stardust. Es el tercer camino, ¿no? La tercera línea de historia. Le daré una buena recompensa por cada jefe que derrotes. ¿Tú quién eres? ¿No sabes que el trínear estar es muy peligroso? ¿No me traes a José Ángel en estos líos? Eso, eso. Además, lo que le apetece es venir a reunir ingredientes conmigo, ¿a qué sí? También me decía, digo yo que José Ángel tiene la libertad de decidir qué hacer, ¿no? Vamos a ver nuestros nombres. Tengo ganas de ver de quién es capaz. ¿Qué es que va a pasar? Oye, José Ángel, está bien que hayas hecho muchos amigos, pero no te metas en cosas turbias, por favor. En fin, lo que llevamos a la hora de emprender la aventura. ¿Quieres enfrentarme a todos los entrenadores? Si quiero convertirme en la más fuerte, no habrá mejor tesoro para mí que toda la experiencia que voy a ganar. Lo primero que haré es ir a los gimnasios y empezar a entrenar a mi nuevo Pokémon. Mira, con esta foto puedes hacerte una idea de cómo son los edificios. Vale. Bueno, bueno, ya me callo, que se supone que debes decidir por ti mismo el camino a seguir. Es hora de que recorres el mundo a tu aire y hagas lo que te plazca. No es fácil eso de encontrar tu propio tesoro. ¿Cuál es el mío? Pues claramente, Mab. ¿Mab qué? Digo, las especies ocultas, faltaría más. Mab, ¿qué? Mirad, ojo, tenemos que conseguir esas especies y hacer un bocadillo para chuparse los dedos. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa con Airon? Oye, ¿y tú para qué sales? ¿Acaso te ha ido a un bocadillo si no se ha podido resistir? No te doy ni las migas. Espera, ¿no será que quiere que te montes en él de una vez para ponernos en marcha? Vale, venga, ya podemos montar con Airon. Botón más para montar sobre con Airon y desplazarte más rápido. Ve mientras estás sobre él para saltar por encima de obstáculos. Vale. Vámonos. Tómalo. Anda, míralo, igual digo que un cíclicar. Con Airon podrás llegar hasta el último rincón de la región, ya verás. No sé yo. Si quieres ir a buscar a los jugadores dominantes que deberías, vas a salir por la puerta este. Yo te recomiendo salir por la puerta oeste para ir al primer gimnasio. Por el lado este es muy fácil perderse, hazme caso. Vale, aquí empezamos ya con las cositas. Vale, el primer dominante está... Vale, primer dominante puerta este, primer gimnasio puerta oeste. Bueno, yo voy yendo ya, date prisa y no te quedes rezagado. Vale. Aquí es donde empezamos ahora. A ver, no voy a decir con un problema. Yo también me voy, los gimnasios me esperan, sí, sí. No voy a decir con un problema, pero sí con que... Claro, tenemos que elegir nuestro propio camino. A ver, yo voy a intentar ir completando todo el juego. Y voy a intentar hacerlo, digamos, en un orden. Porque, claro, si yo hago un gimnasio... Pongamos, ¿no? Si hago el teórico gimnasio 4 antes que el 1, cuando vaya a hacer el 1, me voy a pasear. Vale, no va a tener ninguna dificultad. Vale, entonces creo que, dentro de lo que cabe, vamos a intentar hacerlo en un orden. Vale. Por fin, ha comenzado el proyecto extracurricular de la academia. La búsqueda del tesoro. Explora cada destino a tu ritmo y encuentra nuevos Pokémon mientras buscas tu propio tesoro. Vale, y ahora estoy aquí con Neville Correidon. Ok. Clase de historia, clase de hogar. Hay apariciones masivas. Perdón. ¿Dónde hay apariciones masivas? ¿Cómo puedo ver si hay apariciones masivas? ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Vale, no sé qué significa. Vale, mira, te aparece aquí un recuento. 8 gimnasios. 5 de la Vía de Stardust. 5 también de la Senda Legendaria. ¿Vale? Me ha dicho el primer gimnasio por la izquierda. Los gimnasios son estos, ¿no? Sí, los gimnasios son estos. Vale, el primer gimnasio es este de aquí. Este es el primer gimnasio. Me ha dicho el gimnasio por la izquierda. Bicho. A ver. Araceli, la tejedora de dulces, líder de gimnasio del pueblo, Pirotín. Esta pastelera es experta en... Pokémon del tipo bicho. En los que se inspira para sus creaciones. Es ideal como primera líder a la que enfrentarse. Al luchar deja entrever su lado agresivo. Vale, te dice que es ideal como primera líder. A ver. Este, por ejemplo, te da... Tiene poca experiencia con el tipo de siniestro, pero es un adversario bastante fácil. Vale. Vale. Te va dando información, ¿no? ¿Apto solo para...? A ver. Entrenadores experimentados. Uh. Este es el dueño del Palacio de Fuku, un restaurante oriental. Esa su actitud paternal se sabe que es algo difícil. Vale. El temblor de tierra, sin verificar. Muy agresivo. En Pueblo Maridana se cree que lo... Marinada, se cree que los extraños temblores que se producen en el desierto rosti están causados por una violenta criatura que andan dando pisotones y levantando pulvaredas. Muy agresivo, claro. Si me está diciendo muy agresivo, igual ese no debería ser el primero. El primer... Vale, el primer tiene que ser este, ¿no? No te puedo, no te vas. La roca en el muro. Sin verificar. Relativamente pacífico. ¿Ves? Te está dando información de... Te va dando información de la dificultad que tiene, ¿vale? Para que tú vayas más o menos en un orden lógico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a por el gimnasio primero? Sí, yo creo que vamos a ir a por el gimnasio primero. Sí. Yo creo que vamos a ir... Marca destino. Yo creo que vamos a ir a por el gimnasio primero. Vale. Y esto de las apariciones masivas... No sé qué es exactamente. Será... No sé qué es esto de las apariciones masivas. ¿Esto qué significa? Quizá quiere decir que aquí hay apariciones masivas de tipo cero. Puede ser. No sé, no sé. ¿Puedo hacer vuelo hasta aquí? Bueno, no, no, no. No puedo hacer vuelo. Ah, no, vale, vale, vale. Me tiene que salir el... El ala. Me tiene que salir un ala para poder hacer vuelo. Bueno, como un juego de Pokémon normal, ¿no? De toda la vida. Vas al sitio. Una vez te curas en el centro Pokémon. Ya puedes jugar en ese centro Pokémon. Básicamente. Bueno, lo que pasa es que el vuelo lo tenemos disponible desde allá, ¿no? Yo diría que sí. Que lo tenemos disponible desde allá. Bueno, ahora con el Corayno vamos a ir mucho más rápido. Pero mucho, mucho más rápido. ¿Qué pasa? Aquí me llaman. Hola, hola. Soy Mencía. Quiero que sigamos en contacto por teléfono, ¿vale? Seguro que has decidido salir hacia el oeste de la academia. No me queda duda. Si sigues por ahí el pueblo Pirotín, te quedas muy cerca. Ahí está Ginásio tipo Bicho. Deberías ir a retar a la líder. Yo creo que ganaría sin problema. Así que mucho ánimo. Ya me contarás. Hasta luego. Vale. Ok, yo creo que sí, ¿no? Primero es que no sea tipo Bicho. Yo creo que no vamos a tener ningún problema. Tenemos al Fococo. Tenemos también al Flamigo. ¿Algo más efectivo contra el Bicho? Creo que no tenemos nada más efectivo contra el Bicho. Pero vamos que... Yo creo que no sé. Vamos a ir de sobra. No creo que sea muy complicado. ¿Vale? ¡Mira en Marib! ¡Mira en Marib! A ver si entro en combate con Coraydon. Vale, sí. Entramos en combate, ¿no? Ah, vale. Y de hecho, ¿sigo montado en el Coraydon? Ah, ¿sigo montado en el Coraydon? Ah, vale. Pues muy bien. Me mola, me mola. Vale. Vamos a bajar un poquito la vida al Marib. Uf, como aguanta. Golpe crítico. ¿No paralices? Vale. Otro asco así le tiro a Pokéball. Placaje. No paralices. Dos críticos el Marib. ¡Oh, oh, oh! Como estamos de suerte, ¿no? Ah, me mola que puedas seguir montado en el Coraydon. Que no te tengas que bajar para... Para entrar en combate. Vale, Marib va atrapado. Perfecto. Bueno, yo voy a seguir atrapando todos los Pokémon que encuentre. Como ya hemos hecho en los primeros episodios. Aunque llevábamos así un par de episodios más de... De texto, de... De ver... La cadena y todo eso. Pero ya eso... Ya eso queda atrás. Evidentemente. Ya una vez hemos terminado ahí, volvemos a la exploración. Y ya seguir por aquí todo el tiempo. Vente de picnic. A ver. Tengo la bolsa hasta arriba de ingredientes. De ingredientes. Te voy a dar algunos. Vale. No hay nada como comerse un bocadillo de aire libre. Prueba a preparar uno con los ingredientes que te he dado. Venga. ¿Quieres que hagamos un picnic juntos? Así aprovecháis para desganchar un poco. Vamos a hacerlo, ¿no? Para ver cómo funciona la mecánica de estos dos picnic. Porque os habéis quedado como nuevos. Volvéis cuando queráis. Se sabe que con el picnic te parabas y hacías el bocadillo y eso. A ver. Ojo todo oculto aquí. Una poción. Ok. Veo otro objeto por ahí. Los hoppits. Más hoppits. Más objetos. O sea, ahora vamos bastante más rápido, ¿eh? Ahora ya no me voy a poner esta a tener que moverme a por un objeto. Ojo, por ahí abajo hay objetos. Me podría tirar por aquí, supongo. Lo que pasa es que no sé cómo subir después. A ver, por aquí hay para subir. Hay entrenadores por ahí abajo. Tendría que seguir todo el camino por ahí abajo. Mejor no, ¿vale? Mejor no. ¿Qué es esto? ¿Esto es una incursión o algo? Cristales. A lo largo y ancho de la región de Paldia, puedes dar con cristales brillantes que te permiten acceder a Tera Incursiones. En ella podrás enfrentarte a poderosos poco contra cristal. Vale, venga, vamos a hacer una. Te enfrentarás a poderosos poco contra cristal junto a otros entrenadores. Para combatir con amigos que estén lejos, conéctate en internet para estar en línea. Si quieres combatir con gente cerca de ti, debes encontrarte sin conexión. En estos combates os enfrentaréis a poco contra cristal contra tipos poco comunes. Si lográis derrotar uno entre todos, podréis intentar capturarlo y recibiréis objetos especiales. Vale, el Pokémon que tenemos aquí es un Loop Disk. Vamos a afrontarlo en solitario. Voy a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Paumino. Sí, en principio es un Loop Disk tipo agua. Y lo vamos a afrontar en solitario. Porque no tengo internet. No lo tengo en el internet de la Switch, así que no me queda otra. Ahora mismo. Ahora mismo me toca tirarla sola. Vamos a hacer una, ¿vale? Para ver cómo funciona y tal. Y bueno, en principio no nos pararemos a hacer incursiones. Esto... No me iré parando cada vez que encontremos una incursión para hacer una. Vale, Loop Disk. Es que tiene tiempo llevado. Snor, un Rockcraft, Mipaumi y un Sandile. ¿Qué tipo es ese? En hacer incursiones tu objetivo consiste en derrotar al Pokémon de la cristal dentro de un límite de tiempo. Si durante el combate alguno de tus focos ser debilita se recuperará pasado un tiempo, pero esto reducirá el tiempo disponible. Así que andate con ojo. Durante las incursiones tienes disponible una opción especial que se llama Animar, la cual te permita ayudar a tu lado de diversas formas. Como curándose o aumentando vuestras características. Puedes usar lo máximo de tres veces por combate. Vale. Esto funciona exactamente igual que las incursiones Dinamax. Sí, parece que en principio funciona igual. Pero bueno, las incursiones Dinamax tenías un límite de cuatro muertes. Si llegabas a cuatro muertes perdías la incursión. Más allá de eso yo creo que no hay nada. Yo diría... Bueno, y que creo que... No sé si aquí pueden recristalizar todos. Vale, y esto va por tiempo. Sí, sí, sí. Mira, mira. Va bajando, va bajando el tiempo. Vale, ¿puedo hacer tracristal? No tiene energía suficiente. Puedo atacar tres veces más. Vale. Voy a hacer una carga primero. No sé qué tipo lleva Lutis, eh. ¿Qué tipo es ese? Agua no es. Es un diamante. ¿Es roca o es acero o algo así? No tengo ni idea, eh. Me sube la defensa especial y mi próximo ataque eléctrico va a ser más potente. Ah, vale, pero que... Es que esto, ¿veis? Esto no va por turnos, eh. Aquí vamos tirando, vamos haciendo cosas, pero parece que no va por turnos. Vale, patrero. ¿Eh? No lo he quitado nada, ¿no? No lo he quitado nada. ¿Se ha recuperado o qué? Oye, ¿qué ha pasado con ese primer golpe? Parece que ha recuperado la vida después de golpearle yo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Por cierto, a mí me va a reventar, eh, como me ha golpeado otra vez. Uy. Vale, vale, vale. ¿Podemos hacer teracristalización? Pues yo no sé si nos va a dar tiempo, eh. Estamos aquí dando muy poca vida al lootis. Que no sé qué tipo es, por cierto. Es que no sé qué tipo es ese, tío. Que todavía no me sé los teratipos estos. Venga, tío. La cinemática es más rápida que estamos perdiendo tiempo. Vale, meten ahí un impacto no bueno. No me quitas la mierda. No es solo nada que venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Tú, pero no. Pero eso es tú. No voy a ganar, eh. No voy a ganar ni con coña. Hostia, no es fácil esto. Ah, mira, tarda cinco segundos en recuperarte. Interesante. Oye, eh... Los de la CPU están atacando. ¿Van a atacar en algún momento? Hola, ¿vais a atacar? Han congelado el lootis. Oye, ¿por qué no atacan, tío? ¿Por qué están tan parados? ¿Otra vez se ha recuperado la vida? Pero eso... ¿Eso de qué se recupera la vida? ¿Por qué se recupera la vida? No está haciendo ningún movimiento para recuperar la vida. No entiendo nada. No entiendo esto. No entiendo esto de que se esté recuperando la vida. Impactrueno... No, estoy quitando la mierda yo tampoco con el impacto, ¿no? Pongo a hidropulso que me ha pegado el lootis este que me ha matado. ¿A qué nivel está? Vale, la segunda ya no son 5 segundos, son 10. Hostia, qué desastre, ¿no? Qué desastre, tú. La vamos a probar probablemente ahora con otro, ¿eh? Pero... Es que no sé, yo estoy aquí parado, pero los de la CPU no atacan. Es que no sé cómo es esto, ¿eh? Animar al ataque. Voy a animar, porque yo no estoy metiendo una mierda. Vale, puedes elegir lo de animar. Con tu Pokémon vivo. Vale, eso sí es nuevo. Eso sí, no respeto a lo que conocíamos. Ah, lo que se está recuperando el perro este es que está usando besodrenaje. ¡Ala, ala, 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 ala! Lo que se recupera con besodrenaje, tú. Por cierto, ¿aparecía el tipo ahí a la hora de atacarle? Creo que sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Me voy a fijar ahora. Tú, es una locura lo que está recuperando con besodrenaje. Me he agotado. Voy a estar 15 segundos, ¿verdad? Sí. Percibes una energía tremenda. Se agota el tiempo. Ya, ya, ya veo que se agota el tiempo. De hecho, es que no voy a ir ni seguir a volver al combate, ¿eh? Oye, pues apostaría a que... Lo que he visto ahí es que era tipo normal, ¿eh? Me ha parecido ver que era tipo normal. A ver, ¿me va a dar tiempo? Está ahí vamos. Hemos perdido. Primera incursión ha sido una derrota. Hemos salido despedidos de la nueva. ¿Se puede reintentar? Pues ya esta desaparece. ¡Qué fracaso, eh! Solo, yo me he puesto un tipo eléctrico para intentar vencer al loot disc. Pero es que el loot disc no era agua. Tampoco es que tipo era. ¿Es normal? Vale, voy a pensar que es tipo normal, ¿vale? Voy a ir con el Flamigo. Voy a pensar que es tipo normal. Venga, vamos a probar... Vamos a hacer un segundo intento. A ver si nos va mejor. Lo que pasa es que, ojo, ¿eh? Que tiene el beso drenaje y soy loot. Pero es que... Que el loot disc... Las incursiones estas son difíciles, ¿eh? Tiene hidropulso, tiene beso drenaje para recuperarse la vida. Eh... ¡Uf! Tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas para meterlos en problemas. Voy a intentarlo una segunda, ¿eh? Si volvemos a perder, evidentemente, lo haré la tercera. Y a ver si esta gente no son tan inútiles. Kirlia, un Krabrauner y un Sgobel. Vale, parece que se tiene mejor pinta. Si es normal y está el Krabrauner, pues bueno, va a poder meter lucha. Tiene un Kirlia. Súper eficaz. Efectivamente, era tipo normal, amigos. Era tipo normal. Era tipo normal el loot disc. Vaya, yo... Hostia, es lo que me quita el beso drenaje de los huevos. Me quita mitad de vida. De otro me mata. De otro me mata y se va a recuperar toda la vida. Creo que... No estoy preparado para vencer un combate así, ¿eh? Es que ya se ha recuperado toda la vida, tío. Es que ya se ha vuelto a recuperar toda la vida. Vetele, vetele. Me va a atacar ahora con el hidropulso, ¿verdad? Oye, antes va él. Está confundido, ¿eh? ¿Vale? Oh, se ha herido así mismo. Perfecto. Venga, toma doble patada. ¡Pum! Y pum. Vale, lo bueno es que si me hace beso drenaje... Eh... No me queda mucha vida, ¿vale? No se va a recuperar mucho. Eh... Tera cristalización. Buah, más vale que no me ataque. Si me ataca estoy muerto. O que se golpea así mismo. O que pase algo ahí. Porque si no... Eh... Esta tera cristalización que yo he hecho no va a valer para nada. Uh, qué guapo el puño, tío. Qué guapo el teratipo lucha, ¿eh? Venga, hasta luego. Ay... Ja, 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 ja. Lo que ahora sí es lo que ha dado Flomigo, tío. Eh... Señores, ataquen. ¿A qué esperáis? No sé qué esperan, de verdad. No sé qué esperan. ¿No lo tenéis? Se ha recuperado. Aunque se ha recuperado, tío. Ya habrá hecho beso drenaje alguno. No sé qué está pasando, ¿eh? No sé qué está pasando. Desaparecen los pocos enemigos. Eh... Bueno, los aliados, perdón. Desaparecen, aparecen. Estaban a tope de vida. Ahora están a mitad. Por favor, no me hagas beso drenaje. Vale, no me hagas beso drenaje. Le aguanto el hidropulso. Con muy poquita vida, pero lo aguanto. ¡No te confundas! No te golpees, Flamigo, 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 Flamigo. 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 ¡Oh, yes! ¡Qué grande eres! Va, 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 va. Este intento tiene mejor pinta, ¿eh? Eh... Claro, tiene mejor pinta si este tío no está metiendo besos drenajes y recuperándose toda la vida. Beso drenaje. Vale, por lo menos me lo he hecho a mí que solo tengo tres PS. No se va a recuperar casi nada. Vale, se ha recuperado un PS. ¡Vos! Es así, Flamigo se ha debilitado. Muy bien. ¡Ataquen! 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 ¡Por favor, ataquen! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Cien de segundos! ¡Ataquen, por favor! ¡Toma el tiempo! Realmente estamos teniendo suerte de que no me está haciendo un beso drenaje cuando estoy a topa de herida. ¡Poce roca! ¡No sé qué! Lo hemos quitado, pero se ha recuperado más con el beso drenaje de lo que me han quitado el resto. Encanto bajar ataque físico, ¿no? Encanto bajar ataque físico mucho. Pero así, ¡pum! ¡Y pum, y pum! ¡Y pum! Y está a puntito, ¿eh? Está a puntito. Vale, solo se lo van a salvar si hace un beso drenaje aquí y se recupera media vida. Vale, 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 no ha recuperado tanto. Creo que lo matamos, ¿eh? Si no lo mato yo, lo mato compañeros. Compañeros, ¡ataquen! 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 ¡Hagan algo! Está debilitado. Vale, le quedaba vida. Entiendo que se ha debilitado porque alguno le ha atacado. ¡Uf! ¡Madre mía! Son complicadas las incursiones estas, ¿eh? Arramar, arramar, sí. Una Pokéball, ¿no? Es un loobdiff. ¿Te rapas? Sí, ¿no? ¡Vale! ¡Madre mía, madre mía! Vamos a poner la Pokéball, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Vamos a poner ahí la Pokéball cristalizada, ¡qué guapo! ¡Ojo! ¿Uno? Vale. Uno y otro, mano. Bueno, aquí está todo lo que nos llevamos. Caramelos de experiencia, escama de nubis, pluma ímpetu... Un montón de caramelos de experiencia. Vale. Era una incursión de nivel 2. Está este loop disc que es... Que tiene terratipo normal. Pues muy bien, ¿eh? Interesantes esas incursiones y... Difíciles, ¿eh? Al menos así a primera vista. Vale. Registrado la Pokédex, ahí está. Número 332 loop disc. Perfecto. Pues... Vamos a seguir un poquito más, ¿no? Vamos a seguir un poquito más, chicos. Ha caído la noche, por cierto. Ya ha caído la noche, que diría... Que diría que veo. ¡Eh, llueve! ¡Eh, salta esto! Mira, mira, un rebaño ahí de barips. O bueno. Objeto oculto. Vaya zanaba. Dos ocultos parece que siempre son vallas, ¿eh? ¿Esto qué son? ¡Eh! ¡Smalliff! ¡Hola! ¡Hola, Smalliff! Vale, Smalliff salvaje se ha sorprendido. Eh... Nuevo Pokémon. Nivel 6. Yo creo que va a tirar una Pokémon y ya está, ¿eh? Está a nivel bajo. Vale, Smalliff. Lo vamos a meter al equipo a Smalliff, este tipo planta. Me recuerda un poco, ¿no? Al... Al típico... Al Badiou. Me recuerda un poquito, ¿no? Al Cherubi. No me recuerda a ese tipo de Pokémon. El Pokémon Aceituna. Se defiende de sus rivales segregando por el fruto de su cabeza un aceite tan amargo y agrio que cualquiera daría un respingo al probarlo. Planta normal. Lo vamos a meter al equipo a Smalliff. Uf, yo creo que tiene opciones de entrar al equipo, ¿eh? Porque es tipo planta. Tipo planta, ya veo, es un... Es un buen tipo, ¿no? Es un tipo que creo que hay que llevar siempre. Se va a caer alguien. Uf. A ver. Igual con todo el cariño el que se tiene que caer es Lechón, ¿qué? Bueno, el Loop Dix estaba al 20, tío. Es que yo me he flipado también un poco. Bueno, me he flipado, ¿no? Joder. Es la primera que me he salido y me he metido a jugarla. Vale, creo que con todo el cariño Lechón se va a quedar fuera. ¿Vale? Lechón con todo el cariño te vas a quedar fuera. Veremos la evolución de Lechón, ¿eh? En algún... En algún punto. ¿Has visitado las 10 maravillas de Palia? No sé de qué me hablas. ¿Quieres que te diga dónde se encuentran las 10 maravillas de Palia? ¿Qué le pasa? Porque tiene los ojos así tan abiertos, tío. ¿Has trabajado el tabique, amigo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Empresario Furmencio te desafía. Madre mía. Los empresarios están trabajando el tabique. Y trabajando ciertas sustancias en forma de polvo blanco. A ver, Wooper. Wooper es veneno y es tierra. Si me hace un ataque de tierra, me va a golpear, ¿eh? Vamos a tirarnos mordiscos. Vale, vale, vale. Me he quitado bastante. Buah, y encima retrocede. Bueno, ya está. Nosotros mordiscos fuera. Vale, vale, bien. Bueno, le hemos vencido al empresario este que tiene un Wooper de Palia. Y ya está, ¿no? No tiene a nadie más. Bueno, ya está. Pues si no tiene a nadie más, pues para adelante. Bueno, blau, blau. Esta perspectiva no la había visto nunca. ¿La de perder? O sea, ya la has visto. Chicos, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Hay otra incursión por ahí. A ver, he dicho que no me iba a parar con las incursiones, pero... Claro, es que la ves y dices... O sea, ¿cómo lo voy a ir, no? O sea, qué guapo, ¿no? O sea, esta tiene otro color así... Uuuuh. Esta tiene cositas, ¿eh? Pues mira, lo voy a dejar aquí. Ja, ja. En el siguiente episodio lo vemos. ¿Qué es esto, tío? Porque tiene estos colores, tío. Esto que... Probabilidad de Shiny. Es por el tipo del Pokémon que nos vamos a encontrar. No lo sé. Lo digo. Lo veremos. En el próximo episodio del Pokémon Escarlata. Dope. ¡GAME OVER! 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 ¡GAME OVER!